Yo no lo pido, voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma Esa locura que siento por vos, no se compara con nada Vale, son piedras que vengo a letar, y me veo sonido La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy no podés perder que vamos a detrás La banda del señor que le sale campeón La vuelta que le da La vuelta que le da Y lo que sigue siempre aguantar No importa lo que quiero La policía Si yo no podés perder que vamos a detrás Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue siempre aguantar La vuelta que le da La vuelta que le da Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue siempre aguantar No importa lo que quiero La policía Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue siempre aguantar Y lo que sigue aguantar Y lo que sigue aguantar Y lo que sigue aguantar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!